buenas noches aquí estamos con ustedes torta marimar brindándole una torta para que usted la preparen fácil rápida y no es muy costosa pero si muy sabrosa y aquí está la crema batida chantilly con chocolate la leche con la que se va a bañar y la torta de chocolate ya la he picado en dos partes ahora la voy a bañar con esa leche que tiene esencia de chocolate y esencia de brandy y un toque de leche esa leche con esas dos esencias y esté bien para que no me quede tan dulce porque en la casa tenemos diabéticos vamos a bañarla con la leche para hacer torta tres leches de chocolate esto tiene crema de leche leche normal y leche evaporada y la esencia y espero que que ustedes les guste hoy no tengo producción se me escapó iba a empezar a trabajar conmigo y se me esto tenemos el chocolate volvió otra vez a batir lo demás cuando se lo va a tener más el chocolate te queda demasiado difícil de d de rodar aquí está espero que ustedes les guste lo estoy haciendo a petición de ustedes para mis amigos de de cocina de de república dominicana mi amigo de italia que ahorita no tengo para la próxima los saludo porque ahorita no tengo la mano el cuaderno con los con los nombres y yo no sé funcionar bien el teléfono para sacar para grabar y estar sacando cosas porque esto es muy esto es muy 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 como se llama mayorcita y no tengo mucho control de la de de la web todavía bueno yo tengo control ella es la que no tiene control conmigo la web ya ay ya bueno aquí tiene aquí este dando el chocolate el chocolate con con la crema tiene que quedar muy divino me disculpa cuando no esté bien sacada la las fotos la el vídeo porque estoy yo sola haciéndolo no tengo producción todavía no se preocupe que un día lo tendré que alguien me acompañe bueno aquí lo tenemos aquí tenemos la crema ya puesta aquí entonces vamos a derramar piedritas de chocolate porque nos gusta mucho chocolate entonces aquí tiene chocolate y ahora le pondremos